El partido de vuelta por segunda rueda ya estaba embalada la Universidad de Chile y en un partido que no quería definirse en el segundo tiempo aparecieron los goles azules el primero es de ese hombre que ahora está en el Chaco Mording el polaco Rodrigo Kogberg se tomaba la cabeza y en este es Marcelo Salas te molesta el sol, no solo a quien entregársela al final será un pase para Castañeda buen pase profundo para que el matador liquide esa vez la aún se vengó esa vez la Universidad de Chile le ganó a Colo Colo por dos goles a cero vamos al año